Tengo unos emprendimientos para mostrarte increíbles. ¿Querés ver a todos? Así va. ¿Qué es BIOS? BIOS es un negocio de reclifando y nuestro objetivo básicamente es generar sistemas de trabajo que aporten escala industrial a productos de acupación ambiental. ¿Por qué trabajar con este segmento de empresas o de emprendedores que por ahí tienen una denominación muy particular? Bueno, en BIOS lo que hacemos es que emprendedores y empresarios que sumaron nuestro propósito, llevamos calidad e innovación. Ustedes tienen varios hoy en catálogo y podemos hablar, por ejemplo, de plásticos que son biodegradables. Exacto, en realidad no son plásticos, son bioplásticos. Es materia prima importada, la composición es de aceites digitales y almidón de maíz, el comportamiento similar al plástico porque se pueden, por ejemplo, hacer branding, imprimir, tienen distintas organizaciones. Y la idea es que, bueno, estamos desarrollando un portfolio con ver los productos. Hoy estamos trabajando con sorbetes que son costables, que no están en su noche a día. Y, bueno, surgió como una necesidad del mercado cuando se giró la prohibición de plásticos que no lo usó. Y, bueno, era necesario reemplazar esta necesidad. Lo que hoy en día hay en el mercado, la verdad es que técnicamente no tiene una buena performance porque son los de por ahí cartón o polipapel que se deshacen. En la mayoría de los casos no son combustibles porque para que sea impermeable tienen polipropileno. Entonces, bueno, esta es una solución realmente insustentable porque, como decía antes, se comportan en 180 días. Muchísimas, muchísimas gracias.